Congreso de Campesinos remarca la división en el sector, denuncian intereses individuales y no las necesidades de las comunidades. Preocupante los cálculos políticos que ha existido en el Congreso ha sido, por ejemplo, desarrollar un Congreso rápido, sin comisiones, donde se ha visto en un Congreso que solamente se vaya a elegir a la directiva y no se haga un trabajo, un análisis necesario, que está pasando la problemática y las necesidades del sector campesino. Solamente la intención era elegir la directiva. He visto también que ha habido una posición muy cerrada con intereses individuales de algunas personas que lamentablemente hacen daño. La dirigencia de antes no era así como los intereses que había ahora. El análisis político, social, económico no era así como ahora. No se interesa eso, no les interesa la situación del campo, de las comunidades. Si no les interesa ser dirigente, venga como sea. O por la fuerza, cambiar la dirigencia como sea. Y no les interesa la situación de las comunidades. Es por eso que se ha dado y se ha llegado hasta el momento, mire, de obviar el trabajo de comisiones. Un Congreso es muy importante, que debe analizar el tema político, social, económico, que se deben salir resoluciones muy importantes a nivel departamental. Jurado remarca que los intereses son de poder no tanto económicos ni políticos, sino de manejar el sector sin motivo ni norte alguno. Tal vez económico no, sino los espacios de poder. Por eso es lo que se ha quedado nuestra organización tal como tal. Y lamentablemente hay que reconducir, hay que ver la forma de que esto se pueda arreglar dentro de ese cuarto intermedio. Y tener un comité ejecutivo y representantes que representen a todo el departamento, a todas sus provincias y a todas las comunidades.